Para realizar mi sueño te haré, por donde empezar, como realizaré tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar, que nunca me os harás, de mi enamorarte Mira que el día que vení, te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que vení, te enamores yo, voy a ver por fin de una vez la luz El día que vení, te enamores yo, voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré en esta soledad, de una vez la luz, de mi amor Te enamores tú, veré por fin de una vez la luz, de mi amor Enamorarte, veré por fin de una vez la luz, de mi amor Enamorarte, veré por fin de una vez la luz, de mi amor Y fue a mí, años usados yo, voy a ver por fin de una vez la luz, de mi amor